Los 4 mejores juegos de mesa, Camel Up en la lista. Este juego de mesa es increíble. Soy una fanática de los juegos de estrategia, y el fantasma Blitz de The Beer no me ha decepcionado. Es un juego muy divertido y emocionante, perfecto para jugar con amigos o familiares. Además, es ideal para los niños a partir de 8 años. Las reglas son sencillas de entender, y la calidad de los materiales es excelente. Me encanta la mecánica de juego, y cómo se pone a prueba nuestra capacidad de observación y rapidez. Definitivamente recomiendo este juego de mesa para pasar un buen rato en familia o con amigos. Acabo de comprar el juego de mesa Unbox Now Guión Aventureros al Tren. Europa y estoy encantado con él. La calidad de los componentes es excelente, y las instrucciones son claras y fáciles de seguir. Jugar juegos de mesa de estrategia me ayuda a relajarme, y a pasar tiempo de calidad con mi familia y amigos. Este juego en particular es muy divertido y nos ha mantenido entretenidos durante horas. Además, el hecho de que esté en español hace que sea aún más fácil de jugar y disfrutar. Definitivamente recomiendo Unbox Now Guión Aventureros al Tren. Europa a cualquier amante de los juegos de mesa. El juego de mesa Catan es excelente para jugar en familia o con amigos. Este juego de estrategia es emocionante y desafiante, y requiere que tengas habilidades de negociación para ganar. Isla de Catan se forma aleatoriamente en cada juego, haciéndolo diferente cada vez que lo juegas. Me encanta competir por recursos y construir ciudades y carreteras. Las reglas de Catan son fáciles de entender incluso para aquellos que nunca han jugado antes. Este es sin duda uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Recientemente compré el juego de mesa Unbox Now en color azul, y tengo que decir que estoy muy impresionado. Como un amante de los juegos de mesa, puedo decir que este juego, es muy divertido y requiere de mucha estrategia y habilidad. La calidad del juego es excelente, y las instrucciones en español son muy claras y fáciles de entender. Si estás buscando un juego de mesa emocionante para jugar con amigos y familiares, definitivamente recomendaría el Unbox Now en su colección de juegos. No puedo esperar para jugar de nuevo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.